Le gusta que le dé, que la agarre y que la pegue a la pared Y que no la suelte, lo hacemos a mi manera Le gusta que la vea, la llamo y enseguida Y ella nunca me bichea Como ella se menea, no tiene competencia Deja la pa' la esquina y ella me come como fiera Se pone brillaca cuando ella está encima Me agarro por pelo y suelta exige Metido completo, es su pose favorita La tordedura y nunca ella se me quita Y ella no cree los sentimientos Por eso es que ella busca placer y entretenimiento No quiere a nadie que le venga con más cuentos Solo quiere ese estilo completito adentro Cuando le doy ella me pide que no pare Como Christian que me pide que la agarre Ella quiere una noche de castigo Solo quiere que la pegue a la pared Y que no la suelte No, para mealdra Lo das lo que haces me No, para ti Lo das lo que duro da Me mandará Quiero sentir tu cuerpo Vamos a hacerlo lento Como tú quieras, baby Yo te lo voy a dar Voy a sentir solla Baby, la sanidad Cuando le doy, ella me pide que no pare Como Christian Grey me pide que la amarre Ella quiere una noche de castigo Solo quiere esa niña su actitud La bandera, le gusta que la vea La llamo a ella enseguida Y ella nunca me pichea Como ella se menea No tiene nomenclicia Deja la palestina Ella me come como fiera Alexi Yeah De Leon Y otra vez Soto Remix